A las aguas donde mis pies pueden fallar Y ahí que encuentro lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre reclamaré En ti mis ojos fijaré En tempeza descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia une en la tormenta Tu mano Dios nos guiará Cuando hay temor en mi camino Tu eres fiel y no cambiará A tu nombre reclamaré En ti mis ojos fijaré En tempeza descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final En ti mis ojos fijaré En ti mis ojos fijaré Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedes estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guía Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedes estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me guíe sin fronteras Puedes estar confiado Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras